Veamos la formación de un alcohol usando un agente reductor. Empezaremos con boro hidruro de sodio. Si queremos dibujar la estructura de esto, tenemos un boro rodeado de 4 hidrógenos, lo que le da al boro una carga formal negativa. Y por acá tenemos nuestro catión de sodio. Los agentes reductores son como agentes de transferencia de hidruro. Vamos a transferir un hidruro a nuestro aldeído o a nuestra cetona. Recordemos que un hidruro es un hidrógeno con dos electrones libres, lo que le da una carga formal negativa. Entonces mostremos la transferencia desde el boro hidruro de sodio a nuestro carbonilo. Recuerden que el carbonilo es parcialmente negativo y parcialmente positivo. Este par de electrones atacará a este carbono, empujando estos electrones hacia el oxígeno. Ahora tenemos a nuestro carbono unido a un hidrógeno, y del lado izquierdo tenemos nuestro oxígeno con tres pares de electrones libres, y una carga formal negativa. Por aquí una R y una H. Sigamos a los electrones. Estos electrones en azul formaron este enlace, y este es el hidrógeno que transferimos, el hidrógeno y este par de electrones. Usamos boro hidruro de sodio porque el hidruro por sí solo no es un buen nucleófilo, el orbital es muy pequeño para interactuar con este carbono, por eso necesitamos un agente de transferencia como el boro hidruro de sodio. Una vez que agregamos el hidruro podemos protonar el alcóxido. Una forma sería con un segundo paso en el que añadimos una fuente de protones, pero otra forma sería agregar nuestro boro hidruro de sodio con algún tipo de alcohol, como metanol, etanol o incluso agua. Todo depende de cómo quieran hacer la reacción, lo que importa es agregar este hidrógeno y este par de electrones a este carbono. Si regresamos un poco, analicemos nuestro aldeído o cetona. Aquí tenemos un carbono unido con un doble enlace a este oxígeno, y después al agregar un hidruro el carbono solo queda unido por un enlace al oxígeno. Reducimos el carbonilo. Si analizáramos los estados de oxidación, veríamos que este carbono en rojo fue reducido, los agentes reductores reducen el carbonilo para formar un alcohol. Veamos un ejemplo en donde usamos boro hidruro de sodio. Aquí tenemos una acetona y usaremos boro hidruro de sodio en metanol. Para nuestro producto final podemos dibujar nuestro anillo, que no sufre ningún cambio, y queremos añadir un hidrógeno y dos electrones a nuestro carbono en el carbonilo. Vamos a dibujarlo por aquí. Agregamos un hidrógeno y dos electrones, y por acá tendríamos un alcóxido, pero como lo protonamos entonces formamos un alcohol. Empezamos con una acetona y terminamos con un alcohol secundario. El carbono unido al OH está unido a otros dos carbonos. Reducimos una acetona para formar un alcohol secundario. Otro agente reductor es el hidruro de litio y aluminio. Dibujemos la estructura de eso. Tenemos un aluminio unido a cuatro hidrógenos, lo que le da una carga formal negativa, y por acá tenemos el guión de litio con una carga formal positiva. Este es nuestro agente de transferencia de hidruro. Este par de electrones y este hidrógeno atacarán justo aquí, transfiriéndose al carbonilo y empujando estos electrones hacia el oxígeno. Este es un mecanismo muy simplificado, pero es más fácil de entenderlo. Ahora tenemos nuestro alcóxido del lado izquierdo, con una carga formal negativa en nuestro oxígeno. Del lado derecho hemos agregado este hidrógeno y estos electrones. Al inicio ya teníamos un hidrógeno en nuestro aldeído, que sería este hidrógeno. Ahora necesitamos protonar nuestro alcóxido, así que en el segundo paso podemos agregar agua, un ácido diluido o algo que nos ayude a protonar el alcóxido. Entonces toma un protón, dejando estos electrones. Así formamos nuestro alcohol como producto, lo dibujaré por aquí. Este es nuestro alcohol, OH. Vamos a contar los carbonos para asegurarnos de que lo hicimos bien. Empezamos con este es el carbono 1, 2, 3, 4 carbonos y terminamos con 1, 2, 3, 4 carbonos. Agregamos un hidruro de este lado. Y por acá ya teníamos un hidrógeno en nuestro aldeído. Este es nuestro producto. Empezamos con un aldeído y al reducirlo formamos un alcohol primario porque el carbono al que está unido nuestro OH está unido a otro carbono. La reducción de un aldeído usando hidruro de litio y aluminio nos da la formación de un alcohol primario. Ahora, cuando usen hidruro de litio y aluminio, definitivamente tienen que hacer la reacción en dos pasos. Les diré por qué. Muchas veces, si mezclamos hidruro de litio y aluminio con agua, pueden reaccionar violentamente, incluso puede ser peligroso. Aquí tenemos la carga formal negativa de nuestro aluminio. Si mezclamos todo esto al mismo tiempo, lo que ocurrirá será una transferencia de hidruro. Esto tomará un protón del agua y se formará hidrógeno gaseoso, H2, que puede llegar a ser muy peligroso. El borohidruro de sodio no es tan reactivo como el hidruro de litio y aluminio, por eso se puede usar en un alcohol. Pero cuando usen hidruro de litio y aluminio, deben asegurarse de que todo esté completamente seco. Ahora, hablemos un poco más sobre la diferencia de reactividad entre el hidruro de litio y aluminio y el borohidruro de sodio. En el caso del borohidruro de sodio, nos interesa el enlace entre el borohidruro y este hidrógeno, y para el hidruro de litio y aluminio, nos interesa el aluminio unido a este hidrógeno. En cuanto a las diferencias de electronegatividad, el borohidruro tiene un valor de aproximadamente 2 y el aluminio de aproximadamente 1.5. Recuerden que hablamos sobre transferir estos electrones, así que el borohidruro es más electronegativo que el aluminio, eso significa que quiere quedarse más con los electrones, mientras que para el aluminio le resulta fácil dejarlos ir. Por eso el aluminio es más reactivo, porque está dispuesto a transferir el hidruro, ya sea a una molécula de agua o a un carbonilo. Sin embargo, como el hidruro de litio y aluminio es más reactivo, reducirá más grupos funcionales que el borohidruro de sodio. Veamos lo que tenemos aquí. Empezaremos con este compuesto. Primero hagamos la reducción con borohidruro de sodio. El borohidruro de sodio reaccionará con nuestro aldeído y no será tan fuerte para poder reducir al éster, así que sólo reaccionará con esta parte de la molécula. Dibujemos el producto final para este caso. Aquí tenemos nuestro anillo, y como reducimos el aldeído, entonces nos queda OH. Empezamos con un hidrógeno unido a este carbono, y ahora tenemos dos. Déjenme resaltarlos. Uno de estos ya estaba en nuestra molécula y después agregamos uno por transferencia, digamos que fue este hidrógeno. Reducimos el aldeído para formar un alcohol, y la parte éster permanece igual. Vamos a dibujarla. Entonces, el borohidruro de sodio es selectivo con el aldeído, no es tan fuerte para reducir al éster. En cambio, el hidruro de litio y aluminio reducirá ambos grupos funcionales. Dibujemos el producto. Aquí tenemos nuestro anillo. Y nuevamente reducimos nuestro aldeído a un alcohol. Digamos que este es el hidrógeno que ya teníamos, y este es el hidrógeno y el par de electrones que transferimos. Ahora también reducimos al éster, así que tenemos un OH y dos hidrógenos que agregamos en esta reducción. Vamos a resaltarlos. Transferimos este hidrógeno y estos electrones, este hidrógeno y estos electrones. En este caso, reducimos y agregamos dos hidruros. Y claro, no olviden que en el segundo paso agregamos una fuente de protones. En condiciones normales, el borohidruro de sodio reducirá aldeídos y cetonas, mientras que el hidruro de litio y aluminio, al ser más reactivo, reducirá aldeídos, cetonas, ésteres y ácidos carboxílicos. Hablaremos más sobre esto en los siguientes vídeos.